En líneas discontinuas están las asociaciones que son favorables o permitidas, o las que han demostrado efectos beneficiosos, es decir, que conviene de un diurético con un calcio antagonista. En líneas discontinuas los que no tienen tanta… podrían utilizarse, pero los que definitivamente no están aprobados o no han demostrado ser útiles o beneficiosos son los que están señalados aquí, los alfabloqueantes con diuréticos y los alfabloqueantes con calcio antagonista. ¿Ok? Eso como un dato general. Este es un resumen de los sitios de acción de las drogas. Ya creo que hemos sido reiterativos y vamos a pasar. Entonces, ahora vamos a ver algo que también está en la farmacología de Brenner, que es las definiciones. Vamos a definir qué es una crisis hipertensiva. A ver, ¿quién quiere leer? Está en español, pero… Ya leo, Doc. A ver, dice, crisis hipertensiva. Una crisis hipertensiva se define como una elevación aguda de la presión arterial capaz de producir, al menos en teoría, alteraciones funcionales o estructurales en los órganos diana de la hipertensión arterial, corazón, cerebro, riñón, retina y arterias. Cabe señalar que esta definición no hace referencia a la sintomatología acompañante ni si afecta a pacientes con o sin diagnóstico previo de hipertensión arterial. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde puedo silenciar o…? Espérate un momento. Creo que… ¿Debo ponerles como el segundo plano? O sea, para que salgamos abajo chiquititos. Lo que pasa es que no tengo control de la… Ah, sí, Doc. En ese caso… Del micrófono. Doc, en ese caso, cuando usted minimiza la… Es que no le veo. Le trato de buscar el micrófono y no lo tengo. Cuando usted le minimiza la pantalla de Teams, a veces sale ya como el recuadro pequeñito en el que puede tener el control de la cámara y del micrófono, aunque esté compartiendo la pantalla. Sí, lo tengo, por eso… Sí, ahí. Ese, Doc. Sí, ese. Pero pónganos en grande, o sea, maximice la pantalla. No, Doc, maximice. El cuadrito que está al lado de la X. No, no, Doc. Los de arriba. Los de arriba, Doc. El que es para hacer la pantalla grande. Sí, ahí. Ya, ahí. Si es que nos minimiza de una sola, el que es solo la rayita… No, no, el de al lado. No, Doc, ese no. El de al lado. Ah, sí, lo minimizo así. Sí, ahí a veces sale… No, no sale, Doc. No sé entonces cómo. ¿Qué no tengo control de mi cojo? Creo que es que tiene que compartir solo la pantalla del PowerPoint para que le salga el cuadrito de CD. O sea, no compartir como tal la pantalla del ordenador, sino solo la diapositiva. Solo la presentación, no, no. Ah, caramba, a ver. Bueno, ni modo. A ver. No. Bueno, sigamos. A ver. Crise hipertensiva en general, elevación alguna de la presión, que es capaz, no necesariamente puede producir alteraciones funcionales o estructurales. Entonces, una crisis hipertensiva es una hipertensión severa. Puede aumentar la presión más de 180 a 110. Se hacen exámenes de laboratorio, etc. Y pueden haber dos alternativas, digamos así. Que no exista lesión de órgano blanco. Peñón, cerebro, corazón, pulmones, etc. Si no hay lesión de órgano blanco, esta es una urgencia hipertensiva. ¿Sí? En cambio, en el otro lado, si hay lesión de órgano blanco, ya vamos a ver cuál es. Bueno, hablamos de una emergencia hipertensiva. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto? Aquí hay lesión de órgano blanco, hay una emergencia hipertensiva. Hay que realizar un control agresivo de la presión sanguínea con antidrogas intravenosa. ¿Ok? Y admitir, perdón al paciente, a un cuarto crítico. Perdón, cuatro emergencias crítico o terapia intensiva. ¿Ok? En cambio, si estamos en el otro lado, pese a que tenga, digamos que los dos personas vienen al mismo tiempo, tienen 200, 120 de presión. Esta persona no tiene una lesión de órgano blanco, digamos que tiene cefalea y tiene un déficit motor. O más fácil, tiene edema pulmonar, ya, congestión pulmonar. Este paciente tiene emergencia hipertensiva con lesión del pulmón. Hay que actuar agresivamente y controlarlo con drogas pulmienta venosa. Otra persona que llega con los mismos valores, 200, 120, pero no tiene lesión de órgano blanco. Todo está bien, no tiene congestión pulmonar, está neurológicamente estable, etcétera, etcétera. Tiene una urgencia hipertensiva. Y lo que necesita generalmente son los pacientes que no han tomado la medicación o con el descuidado. Y lo que requieren es de una normalización gradual de la presión dentro de 24, 48 horas. Probablemente reiniciar los mismos antihipertensivos que recibía previamente. ¿Sí? Bueno, se podría dar el alta incluso a la casa, pero con un cuidado cercano de familiares. O tenerles en observación en una sala general. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, doctor. ¿Sí? Ya, entonces. Sí. Emergencia hipertensiva y una urgencia. Aquí están algunas de las drogas comúnmente usadas en el tratamiento de las urgencias. Urgencias hipertensivas. Podrías darle captopril, ¿se acuerdan? El primer IECA. Y esto se podría dar y ahora algunos de ahí sublingual. El inicio de la acción es de 15 minutos, la duración de 4 a 6 horas. No es el descenso tan importante de la presión arterial como sucedía con el uso de la nifelipina, ¿se acuerdan? Entonces, esto no te va a producir isquemia porque no se le disminuye niveles muy importantes de la presión. Entonces, podrías usar clonidina, pero realmente no está muy aconsejado como droga primaria por vía oral. La betalol podría usar también por vía oral. O minoxidia. Entonces, ¿cuánto deben descender las cifras de presión de las urgencias hipertensivas? A ver, ¿quién quiere leer esto? Yo, Doc. A ver, ¿cuánto? Lili, no me dio. Ya. ¿Cuánto deben descender las cifras de tensión arterial? El descenso de la presión arterial debe realizarse de forma gradual, de 12 a 48 horas. Esto es así porque, como ya se ha mencionado anteriormente, un descenso brusco o la consecución de niveles de presión arterial muy bajos pueden provocar descensos de los fluidos cerebral y o coronario al rebasarse el límite inferior de autorregulación. Con la consiguiente repercusión isquémica. Objetivo. El objetivo inicial debe ser la reducción del 20 al 25% del valor inicial de la presión arterial, no descendiéndola por debajo de los 160 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica o de los 100 milímetros de mercurio de la presión arterial diastólica. El descenso ulterior debe ser lento y monitorizado para evitar fenómenos isquémicos de órganos diana. Ya, no necesariamente monitorizado, sino lento. Aquí, a ver. Probablemente en caso de una urgencia este objetivo no sea ideal porque solo pueden controlarse en la casa con medios digitales, etc. La cuestión es que regresen poco a poco los objetivos de los hipertensos crónicos a largo plazo. Y aquí está lo que ya hemos visto. En la vertical y en la izquierda están flujos sanguíneos cerebrales. Y en la horizontal están los milímetros de mercurio. Ya hemos visto que normalmente hay un periodo de autoregulación. Y en los normales. Y en los hipertensos, este, como regulación o autoregulación del flujo y la presión, se desplaza a la derecha. Y aquí está lo que sucede si es que disminuye, por ejemplo, hacia un lado, se produce vasodilatación. Pero si baja más allá de la curva de autoregulación, lo que se va a provocar es isquemia. En este caso ya el cerebro es el cerebro, es el corazón coronario o neocárdico. ¿Qué pasa si se incrementa la presión arterial y sobrepasa los niveles de autoregulación? Se produce una vasoconstricción progresiva, pero si se rebasa estos niveles de autoregulación, acá, lo que se va a producir es sangrado. Y si es en el cerebro, va a producir sangrado cerebral. Hemos tomado de intraparenchimatosos, por ejemplo, hemorragia solar, hay una idea. ¿Sí está claro? Esto es para reiterarles lo que ya saben. ¿Sí? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, es una emergencia hipertensiva, en cambio, al contrario, es un aumento agudo de la presión asociado a grave daño en órganos dianos. Requiere monitoreo cercano, colocar una línea arterial, una unidad crítica. Y control rápido de la presión arterial, puede ser en minutos o pocas horas, y con fármacos por vientre venoso. Entonces, aquí están algunos de los órganos que pueden ser lesionados. Puede haber encefalopatía hipertensiva, ¿no? O encefalopatía, alteración del estado de conciencia, puede ser que estés desorientado. No son comunes los signos focales, es decir, no necesariamente puedes tener eniparecias o monoparecias. Puede ser el corazón, que puede dar angina, disnia, también puede haber edema pulmonar. En lo renal, te puede dar edema, oliguria, hematuria, y lo que te ocasiona también disnia, porque si hay oliguria, comienza a dar el canel líquido. Entonces, aquí está, ¿se acuerdan que hablábamos de Paul Ellis Maric en un capítulo extenso al hablar de la teoría de la jirafa? Entonces, de aquí, también hay una tabla. De la emergencia hipertensiva, su presentación depende del órgano blanco involucrado. Esta estadística no es muy cierta, es más frecuente eso. Entonces, ¿cuál es el órgano dañado? Y aquí están los casos porcentuales. Hay infartos cerebrales del 24%. Hemorragia cerebral o intracerebral, o solo dar una idea, un 4.5%. Encefalopatía hipertensiva, lo que les decía, cefalea, deterioro de estado de conciencia, puede haber un 16%. Entonces, vean ustedes, si sumamos esto, aquí están 30, 45%, ¿cuál es el órgano más afectado? El cerebro. Cerebro, cerebro. Puede haber en casos de disección aórtica también, el 2% en este caso. Bueno, hay eclampsia. Ahí dice que eclampacia, pero es un tamaño. ¿Ok? Entonces, con mucho. El primer órgano que puede afectarse es el cerebro, después pulmón, corazón. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la fisiopatología de la emergencia hipertensiva? Se incrementa la presión arterial, lo cual produce un daño endotelial, pérdida de la autoregulación. Esto va a provocar isquemia del órgano blanco, lo cual produce a su vez, resulta que se liberan vasoconstrictores, lo cual va a contribuir vasoconstrictores como noradrenalina, no respuesta refleja, aumenta más la resistencia vascular sistémica, más la presión arterial y se hace un círculo vicioso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Aquí está la referencia. Bueno, son estudios que hacer. Si sospechas de un problema vascular, pero, un problema vascular hemorrágico o isquémico, los isquémicos inicialmente puede ser que salgan una tomografía normal, pero si es hemorrágico ya ves claramente que hay un hemorragio, eso se define rápidamente. ¿Ya? En los hospitales generalmente se dispone de tomografías, no de resonancia. Como te digo, muchas personas pueden llegar con problemas cerebrales, incluso déficit motor, no sé yo, afasia o hemipareces, pero en la tomografía de cráneo no se visualiza alteraciones. Entonces, que concluye, no es hemorrágico y podría ser isquémico. Entonces, podría, como alternativa, hacer una resonancia magnética. ¿Qué más? Si hay disección de aorta o coaltación, una agiotomografía, por supuesto. El ecocardiograma también ayuda en casos de coaltación de aorta. ¿Qué más debes admitirle a cuidados críticos? Ya. A ver. A ver. Ya. Aquí está lo que hay que hacer. Esto es de la... No está la... Ah, sí. En el lado derecho tienen la referencia de las guías de la hipertensión del 2018, las de europea. Entonces, ¿qué puede haber? ¿Qué puede haber? Hipertensión difícil, control, maligna o exageradamente elevada como sin insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿cuál es el plazo y el objetivo de reducción de la presión arterial? Casi en todos, van a ver, es reducir la presión arterial media un 20 a 25 por ciento. ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber? Bueno, que sí hay en Quito, ¿no? Entonces, tratamiento alternativo nitroprusiato. ¿Sí? Es lo que podemos utilizar. Ya sabemos con las... A ver. Concomitantemente le inicias una medicación por vía oral. Entonces, si no tienes... Si no tienes problemas de conciencia, le pones de una sonda y le administras por ahí. Pero ya inicia el nitroprusiato. ¿Y cuál es el objetivo? Reducir la presión arterial media un par de horas de 20 a 25 por ciento. A ver. Un 25 por ciento. Si tiene una persona 200... 110, por ejemplo. La presión... 200, 100, bueno. Bueno, 200, 110. La presión arterial media está en 140. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Déjame ver. 140 es la presión arterial media. Espérate. El 25 por ciento son 70, 35. Más o menos debería... Si es que no estoy mal, 115 debería ser el objetivo de presión arterial media de este paciente. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Ya? Sí, estoy... No estoy haciendo cálculos y tampoco es que pensé el ejemplo así, pero... Sí está claro lo que hay que hacer. ¿Sí? Sí. ¿Ya? Si tienes opatía hipertensiva, sí, la deducción inmediata de la presión arterial media. Pero igual un 25 por ciento de la inicial. ¿Cuál es el fármaco de primera elección? Igual la betadol. Y alternativa nitroprusiato. Los que hay aquí en Icaritino no hay, por eso no lo es. No sé. Un evento coronario agudo también requiere una reducción inmediata de la presión arterial de la sistólica, en este caso a menos de 140. Hay que estar seguros de que el evento coronario agudo es debido a la crisis hipertensiva. Y vean ustedes aquí. Viene otro fármaco que hemos visto, nitroglicerina por vientre venoso. Sí. O la betadol. Ya. ¿De acuerdo? Si bien con el evento coronario cardiogénico agudo, entonces también hay que hacer una reducción inmediata de la presión arterial sistólica a menos de 140 milímetros de mercurio. ¿Cómo lo consigues? O nitroprusiato o nitroglicerina. Asociado a un diurético de ASAP, por supuesto, porque está con edema pulmonar. Espera. Espera un momento. ¿Aló? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Dime. Sí, por favor. Pero no tengo. Puedes sacar el año por favor. Sí. Bien. ¿Y los demás? Ya, ya, bueno. Chao, chao. Ya. A ver si es una disección aórtica aguda que puede pasar también. Hay que reducir inmediatamente la presión arteria sistólica a menos 120 y la frecuencia cardíaca a menos 60. ¿Cómo consigues esto? Ahora vean ustedes, la metalol sería lo ideal porque te disminuye la frecuencia y te disminuye la presión. Bueno, la eclampsia y la preeclampsia grave con gel. Dice aquí gel es una afectación hepática con descenso de las plaquetas, etc. En casos de preeclampsia grave y eclampsia. Sí, también requiere una reducción inmediata de la presión arterial sistólica. A menos de 160 la sistólica. Y la presión arterial sistólica a menos de 105. ¿Cuál es la elección? La betalol. Hay que asociar el sulfato de magnesio porque eso va a evitar en el caso de preeclampsia grave que llegues a convulsionar o que llegues a la eclampsia. ¿Ok? Y, obviamente, no es que hay que considerar el parto. En la eclampsia grave y en la eclampsia con gel hay que hacer cesárea, ¿no? No. Aquí se considera el parto. No, hay que hacer cesárea. Es lo que no entienden los legisladores. Lamentablemente, si no son viables los productos, hablamos de los… El peto… Si eso pesa y… Se les pregunta al esposo… ¿Que hay que terminar el embarazo? Hay que terminarlo. Y si no es viable, ¿por qué? Esto sucede generalmente pasar las 20 semanas. Y sucede las 22 semanas, ahí sí hay… Es grave tomar esas decisiones, pero hay que tomarlas. Es lo que no entienden los legisladores cuando… Hacen algunas de las teorías de esas… Curuchupas… Bueno… Ya, está claro esto, ¿no? ¿Aló? Sí, doctor. ¿Por qué hay que tomar decisiones? Se muere el producto y se muere la mamá. O sea, es grave que hacer eso. Pero, explícale eso a los fiscales, o a los jueces, o a los abogados, o peor, a los políticos. ¿Qué más? Doc, doc, había una pequeña pregunta para la… De la diapo anterior. A ver, dime, le pongo la diapo, ya. ¿Qué tan frecuente se observa el síndrome de HELP en personas? Disculpa, repíteme, no te escuché bien. ¿Qué tan… ¿Qué tan frecuente se ve el síndrome de HELP en mujeres embarazadas? ¿Y hay algún factor de riesgo, o sea, que le predisponga la mujer a que presente esto? A ver… HELP significa hemólisis encima de hepáticas elevadas y plaquetas bajas. ¿Qué tan frecuente se ve? Bueno… Digamos que… A ver… Preclampsia… Puede haber diversos grados de preclampsia elevada y grave. La grave y la eclampsia son problemas serios. Y de esas… No tengo estadísticamente, pero de lo que se ve, si tienes frecuencia grave o eclampsia, un 20% de esos pacientes, de esos pacientes, cursan con HELP. ¿Sí? Esperen un momento, por favor. Línea, ¿verdad? 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 No tengo vista. Ya, ya hablamos. Esperen. No, no me sé. No, no me sé. No me sé. No me sé bien. Muchas gracias. A ver, entonces, aproximadamente, ¿no? El 20% de los que llegan a tener eso, eh… Este, preclampsia grave y eclampsia, cursan con HELP. ¿Sí? Puede haber diversos grados de HELP. Se basa en el número de plaquetas que tengan en el contagio. Por ejemplo, si tienes de 100.000 a 150.000 de tipo 1, de 50.000 a 100.000 de tipo 2 y menos de 50.000 de tipo 3, ¿cuál es grave? Porque si puedes operar hasta con 50.000, puede ser una cesárea. Y en menos de 50.000, a veces no se consigue un plaqueta. Bueno, así, más o menos. No sé las estadísticas completas del HELP, pero es grave, ¿no? ¿Sí? Listo, Doc. Muchas gracias. El HELP se clasifica según el número de plaquetas en sangre periférica. Lo normal es que tengas 300.000. ¿Ok? ¿Ya? ¿Ya? Disculpa. Una pregunta. ¿Cuáles serían los parámetros para diagnosticar correctamente la hipertensión arterial maligna? ¿Parámetros de hipertensión arterial maligna? Una... Como un incremento de la presión arterial y que sea, entre otras cosas, de difícil control y esté afectando algunos órganos. Eso podría ser. Eso sí casi no hemos visto que sea psicoatalogrado como maligna. Pero esos podrían ser los parámetros. Listo. Gracias, Doc. ¿Quién otra cosa? ¿Qué más? ¿Nada más? No, Doc. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, como ven, eh... Y como son burócratas los que hacen el cuadro nacional de medicamentos básicos, sí costó, en parte, que inserten la betalola. Como... Creo que está en el cuadro nacional de medicamentos básicos. O si no está, debería. Ya. A ver, aquí está... ¿Qué vamos a ver? Aquí está resaltado el la betalol en nitro crucial. El la betalol puedes darle... A ver, pues... Mejor es utilizar como... O en... Por ventra venosa. En casos de eclampsia lo que se da es 10 a 20 miligramos y cada 2 a 5 minutos. Concomitantemente se puede dar otro tipo de medicación también, hasta controlar la presión. Pero si es preeclampsia grave o de eclampsia hay que operar. Y el nitro crucial es lo que les dije. Una línea arterial, control de la presión, la dosis inicial está ahí. Es 0.25 microgramos kilo por minuto. Y tiene que estar con una línea arterial porque tienes que controlar. Que no baje mucho. Se baja... Tus objetivos son bajar solo el 25%. Hay que ir poco a poco aumentando o disminuyendo la infusión. ¿Ya? El efecto dura 3 o 4 minutos. Entonces ya se imagina si disminuyes la infusión. Digamos, está a 10 ml hora y bajas a 9. Y en 3 o 4 minutos te vas a dar cuenta como... En qué niveles de... A ver... Aquí está en general hablando de las emergencias hipertensivas. Este es un fármaco. Recuerden que... Que aquí está por ejemplo un fármaco. Enalaprilato. Recuerden que el enalapril. El IECA es un... Una prodroga. Tiene que ir al hígado para transformarse en enalaprilato. Y el enalaprilato si hay por vía inyectable. Podrías usar en algunos casos... De crisis hipertensiva o tipo urgencia por ejemplo. ¿Ya? Viene... 2.5 miligramos en una ampolla de 2 ml. Podrías utilizar un ml y verla después. Hidralacina lo que... También es... Un fármaco muy utilizado en casos de precrancia. Grave, ¿no? Eh... Se puede administrar esta droga. Porque tampoco puedes entrar a operar con niveles de presión muy elevadas. Entonces, para hablar de rápidamente. La betalol. Y la nitroglicerina. Básicamente es el origen de la crisis hipertensiva. La urgencia es... Cardiaca. Utiliza nitroglic. A ver, ahora sí. Recuerden que... Ahora van a tener que... Busca en el... Me... El...